Se ha convertido además en un hombre de las rifas, el Nuchitelli del gobierno, ¿te acordás? Las rifas de Nuchitelli. Capaz que podría ser, ¿no? ¿Vocero de la lotería? ¿Algo de eso? Sí, porque va a hacer sorteos ahora con comerciantes y demás que eran los que no estaban incluidos dentro del panorama del... Ahora, te das cuenta que... Esto es sorpresivo, no estaba ayer en el plan. Bueno, veámoslo. Ya para contarles que para que ningún comerciante llegue al pícaro, vamos a establecer un sistema de sorteo. Vamos a sortear coches, motos y electrodomésticos para los que hacen la compra con la tarjeta y para el comerciante que pone el postnet. Para que todos tengan el incentivo de usar la tarjeta y para que a la gente le llegue el beneficio. ¿A partir del postnet? El lunes arranca la medida. Bueno, aclaro que esto de Massa... No es fake news. Vamos a empezar por ahí porque parecía eso. Está bien, pero espera. Para los memorios, si tenemos algunos años, sabemos que no es una novedad tampoco. O sea, no hay que decir que Massa inventó la pólvora con esto porque se ha hecho muchas veces en la historia que la FIP hacía sorteo con los números de ticket. ¿Te acuerdas que se llamaba el programa Ida y Vuelta? Sí, pero hubo varios. El año 2009, el último año. Hubo varios, sí hubo años también. Pero era para el consumidor. El consumidor tenía que cargar los datos del ticket. Claro. Como una forma de exigir vos que te facturen en blanco, de incentivar el uso a través del débito, que hoy ya está muy extendido. Es coherente, Massa. Uno de los tantos programas de esto funcionó al principio. La gente pedía ticket y mandaba en un sobre a la FIP o la DGI, no sé si, pero es que hubo varios de este tipo. O sea, por eso no es tampoco un invento de Massa. No, es coherente el Massa usar plata del Estado para hacer política, a diferencia de Milley, que usa el sueldo que él tiene para sortearlo. O sea, la plata que él cobra de diputado y lo sortea. También es plata del Estado. También es plata del Estado. También es plata del Estado. Bueno, no importa, me iba a meter en camino, no se va a decir de dónde vive Milley, habría que preguntarse eso. Bueno, ¿y Agustín? Bueno, de los sorteos vamos a premio, ¿le parece? Hoy se anunciaron los...